Buenas tardes. Les voy a dar realmente una pequeña introducción a lo que es el magnetómetro, el Magarrow, que ha sido diseñado específicamente para ser volado en drones. Es un sistema ligero, compacto, con altas capacidades y versatilidad para poder ser volado en cualquier tipo de aeronave ligera. La electrónica ha sido empacada en un sistema autónomo completamente, tiene el sistema de adquisición de datos, dos magnetómetros internos, GPS, y todo viene integrado en un pequeño encapsulado que pesa solamente un kilo y mide un metro de longitud. Entonces, tienen la capacidad de volarlo prácticamente con cualquier dron de medianas capacidades, mientras no sean pequeños juguetes que nos han sucedido. Algunas, sí, de veras, casi que alguien llegó por ahí preguntando si podían volar con un droncito así, y dices, bueno, no se puede eso. Pero eso nos da una gran flexibilidad utilizar drones que se utilizan ya para aplicaciones de exploración, como posiblemente, ¿cómo le llaman?, topográficas, etc. Anteriormente, los magnetómetros tradicionales requerían de una gran capacidad de poder, consumían mucha energía, gran volumen, comparado con este, y lo mismo implicaba que la plataforma a ser instalada debía ser un avión o un helicóptero de tamaño tradicional. Y eso implica, pues, un piloto, un operador y una gran cantidad de equipo. Ahora, este magnetómetro está… o este sistema, Magarro, incluye el magnetómetro microfabricado, que es básicamente un centímetro cúbico. Eso es todo lo que mide el sensor. Entonces, esto nos da una gran flexibilidad porque podemos meterlo en un encapsulado pequeño. Mide un décimo de lo que medían antes los sensores y consumen un décimo o menos del poder que antes consumían. El sistema, como… pero aquí está. Mide un metro de longitud, pesa un kilo, lleva una batería de ión litio de 1800 mAh, tiene autonomía de dos horas de vuelo. La altitud máxima probada en este momento son 3 mil metros, consideramos que puede volar hasta 5 mil metros de altura. Y sobre todo les hago la aclaración porque seguramente conociendo la geología de Perú van a decir, bueno, 3 mil metros es nivel del mar prácticamente. Sí, bueno, ayer me hicieron ya la consulta, dicen, oye, ¿podemos volar arriba de volcanes a 6 mil metros? El problema es que no conseguimos un dron que lo hiciera. No es el problema del magnetómetro, sino del dron. El sistema mide mil veces por segundo. Entonces, tenemos una alta razón de muestreo con un buen ancho de banda, lo que se conoce como heading error, es un pequeño error que sucede cuando se vuelan en direcciones diferentes, norte-sur o sur-norte, por resumir el problema. Hay una pequeña diferencia que eso lo resuelve el proceso de datos con GeoSoft y, bueno, la garantía. De hecho, la forma de volarlo es solamente suspendido del dron con líneas, con cuerdas comunes, no llevamos una conexión eléctrica de ningún tipo. Entonces, lo único que se hace es encender el sistema, automáticamente enciende, se pone a funcionar y lo único que necesitamos es transportarlo. No hay ninguna comunicación. Cada unidad va a tomar su… el dron hace su navegación por su cuenta, el MacGarrow lleva su propio GPS con su marca de tiempo y posteriormente se va a hacer la integración de las dos bases de datos. Entonces, ambos sistemas vuelan completamente independientes. Bueno, esta es otra presentación solamente muy bonita, mostrando un poquito de datos magnéticos del planeta. Igual, estas son especificaciones probadas en vuelo de menos 10 grados centígrados a 40. La especificación básica del sistema dice que el rango es más amplio, pero no se ha probado todavía. Ni arriba de 40 grados ni abajo de 10. Este ya es como lo estaríamos viendo antes de hacer un levantamiento, el cual nos permite hacer levantamientos para distintas aplicaciones, distintas industrias, como localización de servicios, localización de pozos abandonados, planeación de infraestructura, evaluación de recursos minerales, evaluaciones de mapeo geológico, etc. Este es uno de los drones, posiblemente sea un Matrix 600 o una cosa así. Las líneas de soporte, que son cuerdas simples y el magarro por aquí abajo. También se ha estado utilizando para aplicaciones en el mar, en donde se hacen rehusos o restauraciones costeras, localización de tuberías y otro tipo de servicios que es difícil hacerlo sin, por la presencia obviamente del mar, se está haciendo fuera de costa. Este es un pequeño ejemplo de un vuelo localizando tuberías. Esta es una presentación de uno de los mapas, de cómo se hace el levantamiento de las líneas y el mapa final, bueno, obviamente todo esto está hecho con GeoSoft, por aquí ya Telma comentó al respecto. Este es un mismo caso, tenemos nuestra base, se hace la planeación de vuelo, levanta el vuelo, corre todas las líneas, corre las líneas de amarre o tie lines y regresa a base automáticamente. Más adelante vamos a ver un pequeño video, espero tener el tiempo para verlo, son un par de minutos. Este igual, son algunos de los ejemplos, este es el cráter de Creston. Esta es una aplicación para exploración de minerales, entonces la versatilidad del sistema es que nos permite tener acceso a áreas en donde de otra forma no se pudiera tener acceso, a costos más accesibles, no se tienen los altos costos de las aeronaves tradicionales y sobre todo los riesgos, hay zonas como en este caso Perú, yo soy de México, tenemos zonas montañosas o de altos riesgos por vientos, cambios de temperatura, turbulencias, etcétera, en donde no queremos meter aeronaves tradicionales por el riesgo tanto de perder la aeronave, pero sobre todo las vidas, vidas de las personas. En este caso el Servicio Geológico de México ya está integrando un dron con gasolina, movido por gasolina, no es eléctrico, con rango de 50 kilómetros para aplicarlo en magnetometría. Otro de los aspectos importantes es que volando este tipo de sistema podemos llevar el sensor a muy baja altura, normalmente un helicóptero tradicional lo estaría volando posiblemente a 60 metros del piso, tal vez el magnetómetro 15 o 20 metros abajo, a 20 metros del terreno, es muy difícil volarlo a alturas más bajas con un helicóptero y mucho menos con un avión. Los vehículos no tripulados nos permiten volar a alturas bastante bajas. Y eso es crítico porque en cuanto más cercano estemos de la anomalía, pues la señal magnética va a ser más intensa. Si lo volamos a 30 o 40 metros de altura, la señal va a ser muy pobre, tal vez para minería no tenga problema, porque las firmas magnéticas de cuerpos minerales son muy grandes, pero para otro tipo de aplicaciones de tipo de ingeniería o arqueología o búsqueda de servicios o objetos enterrados, como tuberías en las zonas petroleras, etcétera, es importante tener el magnetómetro lo más cerca posible del terreno. No voy a saltar un poquito, pero básicamente es lo que hace. Muchas gracias. Aplausos.